Gracias, buenas tardes. Quería brevemente referirme a los dos acuerdos sobre subvenciones a comunidades regantes que tienen una relevancia importante. Uno de ellos ha sido la comunidad de regantes en base del embalse de Pulpí, que va a afectar a la modernización de más de 6.000 hectáreas de regadío con una subvención de 5.131.000 euros. Estamos subvencionando la modernización de los regadíos. Recuerden ustedes que presentamos la agenda del regadío en Andalucía con el 90% de la inversión. La inversión que se va a realizar en Pulpí son algo más de 6,6 millones de euros. Esto afecta a 984 agricultores y a unas 6.000 hectáreas. La segunda comunidad de regantes, que hemos aprobado también el acuerdo de subvención, la comunidad de regantes Vega-Campobaza, también integrada por 498 agricultores, que va a recibir una ayuda de 5.168.000 euros. También un importe muy relevante para la modernización de 1.434 hectáreas. Ambos proyectos de modernización, que afectan a un total de 7.512 hectáreas, van a tener un importe total de algo más de 10 millones de euros de subvención de nuestra comunidad autónoma, de la Consejería de Agricultura, para esa modernización de regadío. Ese es el diferencial, uno de ellos en los que creemos, y ahora haré la intervención sobre cuáles son nuestras propuestas de cara a la reforma, la política agrícola común. Nosotros estamos invirtiendo en nuestra agricultura, tenemos un modelo agrario rico que ha invertido en regadío, que durante muchos años sigue invirtiendo y por lo tanto es absolutamente diferente.